O predica, usted ve un montón de evangélicas, hermanos, que son la copia de Yesenia Teca, la va Dios y todo en esta hora, a Bersabote adora, un grupo de predicadoras, que son la copia, gloria a Dios, de Bersaline, a Bersabote adora a Dios para siempre. Y no es malo que usted indique lo bueno, lo que pasa es que usted no se puede sacudir como se sacó de Bersaline, usted no puede rugir como Dios, Bersaline, lo bueno, pero busque su propia identidad, busque su propio fuego, busque su propio, más alguien tiene que abrir la boca aquí y adorar a Dios conmigo en esta hora. Yo vengo a gente así prendida, yo lo miro de repente, y yo miro en la cara, cuando estoy mirando, de repente está así. Desde que vos cuando se prende, ¿y qué que se prende? Debe que en tu lado no sea copia. Debe que no sea copia. Debe que no sea copia. Dile que Dios te llamó siendo original. Dígaselo en serio. Dile que Dios te llamó siendo original. ¿Sabe cuál es el problema de personas que no son bendecidos? Porque son copia. Y Dios nos puede bendecir a la copia. Dios tiene que bendecir a los originales. Alábalo. ¿Sabe cuál es el problema? La copia no tiene el valor que tiene el original. Saldrán con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Dígale que estás de un lado. Guerra contra los filisteos. Guerra contra los filisteos. Dígaselo de verdad. Dígale guerra contra los filisteos. Levanten su mano al cielo. Padre, gracias. Te bendecimos. Te adoramos. Seré eterno. Padre, úsame como canal de bendición. Trae la palabra rugida. Trae la palabra revelada. Por tu Espíritu Santo, Padre Eterno. En el nombre poderoso de tu hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Le voy a pedir que usted se mantenga sentado. No se mueva. No haga muchas cosas. Díganle que está a su lado. Guerra contra los filisteos. ¿Cuánto gritan gloria a Dios en este día? Es una historia muy conocida. Todos sabemos, mis amados hermanos. De que David era un hombre de guerra. Díganle que está a su lado un hombre de guerra. Todos sabemos que cuando la palabra enseña en el libro de primera de Samuel 17, 24. La palabra enseña que cuando los filisteos se levantaron en contra del pueblo de Israel. Dice la palabra que un solo hombre llamado Goliath. Dice la palabra que puso a temblar. Aleluya. Todo un ejército en Israel. Todos sabemos que la palabra enseña y dice clara. Que todos los varones de Israel que veían a Goliath. Huían y temían con gran temor. Pero dice la palabra que llegando. David, gloria a Dios para siempre. Al campamento de los israelitas. La palabra enseña que cuando David vio a Goliath. Estaba desafiando al pueblo. David preguntó y dijo. ¿Qué le darán al que venciera a este filisteo? Y quitarle los propios de Israel. En un término claro. Quitar la vergüenza de los propios. Porque este gigante había amedrentado toda una nación. David está aquí conmigo. En esta hora. Si hay algo que Dios está buscando en este tiempo. De gente que se empare en pie de guerra. Y desafíen al gigante que se ha levantado en este tiempo. Gloria al Cordero de Dios. Miren, Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Alguien está aquí conmigo. Dígame que está a su lado. Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Yo lo vengo diciendo hace varios días. Dios le está buscando gente fina. Dios le está buscando gente malo. Que tengan muchas, muchas cosas. Dios está buscando una gente que le crea a Dios. Dios está buscando un hombre que le crea a Dios. Dios está buscando una mujer que le crea a Dios. Dios está buscando una mujer que se mete en la brecha. Y le diga al Señor como dijo el profeta Isaías. En mi aquí Señor. Envíame a mí. Bendita sea la gloria de Dios. Miren que en estos tiempos estamos como muy pasivos. Estamos como muy pasivos. Nos cuesta glorificar a Dios. Nos cuesta adorar a Dios. Y dígale que está a su lado. Hay una guerra. Dígase a alguien. Dígale que hay una guerra. Gloria al Cordero de Dios. Y yo no sé si tú te vas a quedar como los israelitas. Que mientras el gigante estaba amenazando. El pueblo temblaba. Yo no sé si en esta iglesia en principio y fin. Hay muchos que le están temblando a gigantes. Pero yo estoy seguro. Que hay una generación que Dios levanta en esta iglesia. Que vea enfrentada al gigante en este tiempo. Alabados y adiós. David llegó. Y dice la palabra. Que le dijeron a David. Al que venciere. A este filisteo. Van a enriquecer. Y van a bendecir la casa de su padre. Eso como que no llamó mucho la atención a David. David dijo. No hay otra cosita así. Te van a dar. Te van a dar la hija del rey. David calculó y dijo. Si es la hija del rey. Es la princesa. Y el que se casa con la princesa. ¿Qué? David dijo. ¿Con quién hay que hablar? Es bendecir. Que vengo. Adá. Es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿De dónde venimos? Si vencemos. ¿Dónde vamos? Si Dios nos da la victoria. ¿Dónde vamos? Ahí. Calle de oro. Mande cristal. Alguien está aquí conmigo. Pero queremos que vencer al gigante. Escúchame bien. Porque quiero explicar esto. Con luz y detalle. Cuando le dijeron esto a David. David dijo. Fuego. Dice que llevaron a David. Donde es Saúl. Pero dice la palabra. Que cuando los hermanos de David lo vieron. Le dijeron. Conocemos tus malas intenciones. Que para ver la guerra. Ha venido a este lugar. ¿Sabes cuál es el problema? Hay gente que está rezagado. Hay gente que se quedaron a mitad de camino. Y están viendo que Dios te está levantando con esencia. Están viendo que Dios te está. Aleluya. Programándote para llevarte a nivel de combate. Y te voy a decir esto. Los que te van a querer detener. No son los que están allá afuera. Los que te van a querer detener. Son los mismos que están dentro de la iglesia. Bendita sea la gloria del Cordero de la Iglesia. Toma de aire. Y por favor. Dile por favor. Dile a mí. Te voy a decir que lo que tú tienes que hacer. Tú sabes. Señores. Aquí se quiere ver tu espíritu. Usted ve los evangélicos durmiendo. Se quedan dentro de la iglesia. Refrente ese espíritu. Sí. Yo estoy viendo como ese demonio que quiere entrar de nuevo. Es que el evangélico tiene que mantenerse adorando, glorificando. Tiene un pie, levanta la mano, haga algo. Suelta esa pereza. Suelta ese espíritu. Bendita sea la gloria de Dios. Hoy todo un evangélico se va tolmiendo dentro de la iglesia. Así están tocando, están cantando. Y todo un grupo así, hermano, como que acá. Dile, mire, tómpale. Dile, recibe vida, hueso seco. Dile, recibe vida. Gloria a Dios. Dios te dio vida para que le dé vida a los huesos secos. Toma los huesos secos. Dile, recibe, recibe vida. A su nombre. Gloria a su nombre. A su nombre. Porque hay gente que te está viendo en movimiento. Hay gente que te está viendo que tú te gueto. Porque es que tú sabes de dónde Dios te trajo. Tú sabes todos los paros que tú cogiste en la calle. Ahora tú viniste y Dios te arrepentió de poder. Y tú has dicho, yo me voy a desquitar aquí todas las que el enemigo te ha hecho. Pero hay gente que te quiere detener. Dile, que estás a tu lado, no le causa molestia. Dile, yo tengo la marca de Cristo aquí. Dios mío, Dios mío, ¿alguien tiene que adorar? No escuches voces extrañas de nadie. No escuches voces negativas de nadie. No camines ni por lo que tú ves ni por lo que escuchas. Cuídate de gente que van a venir. Están a traer te palabras de desánimo. Valón de soñé, siga soñando. Siga usted en su camino. Señor Dios me reveló, que te sigas revelando, pero no te detengas. Que Dios te mandó a decir, yo recibo la palabra, pero sigo mi camino. Yo no sé si hay que meter, Dios mío, si es lo que se va a meter en la gloria. Porque a alguien Dios vino a decirle, donde tú estás, donde yo te quiero. El ministerio que Dios te dio es un ministerio de poder. El ministerio que dio depósito en ti. Es un ministerio para derribar. Es un ministerio para recaudar. Yo no lo toparía a alguien y le suelta esa pereza, por favor. Alamá hacia la gloria. Dios mío, ¿qué hable de la guerrera de la iglesia? Dios mío, ¿qué hable de los guerreros? De pégate de la gallina, pégate de la sangre. Ay, llama. Quítate, 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 gallina. Dime, quítate, gallina. Dime, quítate, gallina, que me llamaron como águila. El problema es que hay gente que está como el pueblo de Israel. El gigante estaba en lo que estaban haciendo bultos. Dios no quiere bultos. Hay gente que lo que sube mucho es puro y poco es chocolate. Dile que está a tu lado suelta el bulto y agarra la espada genuina. Dile, suelta ese bulto y que tú te aprendías. Aprendete de verdad. Y dígaselo en serio. Dígaselo a alguien. Dile, dile, compañero, dile, gente que te está viendo aprendidas. Y estás diciendo que lo tuyo emociona. Déjame con mi emoción. Déjame coger si tengo... Dios mío. Porque hay gente que le están llamando emocionados. Ay, Dios mío. Que va a ir a santa. Porque hay gente que ya no abre la boca. Hay gente que ya no dice gloria. Hermano, y te quieren callar a mí. Dile, apartaste de mí. Dios mío. Dios mío. Alguien que gloria a Dios contigo en esta noche. Gloria. Amado Dios. Dios mío. Gloria. Chico, porque hay gente que te ha rezagado, papá. Aleluya. Y que se sientan al hombre. Aleluya. Aleluya. Alguien que se te va a ir. 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 Es el espíritu que ha sacado a los pueblos de la iglesia. Chico, pero son demonios. Son demonios de pereza. Y usted no puede sentir a Dios solamente cuando hay coro. Usted no puede abrir esa boca solamente cuando se toca la batería, cuando se toca el piano. Usted tiene que mantener una alabanza contigo. Alguien que está en una guerra. El guerrero está activo. Tú no tienes que mantener la mano, pero la tienes en la boca. Tú tienes que mantenerse tirando. Gloria. Aleluya. Santo. Bendita sea la gloria del Dios. Bueno, yo veo gente que no pueden abrir la boca. No dicen gloria. No dicen santo. Gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Si van, tienen que ungirle la boca mucho para que los que son muros. Para que les puedan hablar. Ahora van a ser la gloria. Sí, porque hay muchos muros dentro de la iglesia que no pueden abrir la boca. Hay que ungirlos para que. Yo no sé si están aquí. Para que puedan hablar. Para que puedan glorificar. Para que puedan sentir a Dios. Porque hay gente que te quieren detener. Oye. De que conocemos tus malas intenciones. Miren. El que te había aprendido y no tiene discernimiento de espíritu. Cree que no tiene emoción. Lo mío es una emoción. Lo mío es gozo. Porque hay gente que ya ha perdido el gozo de su salvación. Y como no sienten ese gozo. Te quieren transmitir ese espíritu. Diren perdóname. Pero cuando yo iba a la discoteca. Yo goceaba como un loco. Entonces. ¿Por qué ahora tú no puedes adorar a Dios? ¿Por qué ahora tú no puedes glorificar al que vive? Hay otros que le están hablando al gigante. Las situaciones económicas y espirituales. Le han tapado la boca. Y el gigante te tiene así entre espada y la pared. No han escondido de Dios. Pero David dijo. Aleluya. Esmero hablar. Y siguió su camino. Hermano. Pero cuando Saúl cuidaba a mí. Dice que lo miró en poco. Diga conmigo. Lo miró en poco. ¿Sabe? El que te llamó. ¿Sabe por qué te llamó? El que te tiene aquí. Te trajo porque sabe que tú puedes. No permita que nadie minimice lo que Dios puso en ti. Lo amarillo tiene que adorar. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El que tú eres predicador. Hay gente que dice que tú predicas feo y te aflige. Hay gente que te venga adorando a Dios. Y dice que tú adoras a Dios feo y te aflige. Esto no está. Dile el que te dice que tú predicas feo. Yo no predico para los hombres. Predico para Dios. Alguien que dice que tú cantas feo. Dile yo no canto para los hombres. Yo canto para el rey de rock. Yo no sé. Yo no sé. Dile que está a tu lado. Es que te quieren detener. Shaba. Oh, Shaba. Oh, yo no sé. Pero estoy sintiendo como que vienen los siabas. Yo siento como que a alguien Dios le está diciendo. No te invitas que te humillen. Yo te llamé. Cuando te llamé yo sabía que tú no sabías hablar. Hey, Shaba. Dios mío. Tú sabes que yo iba a predicar nervioso porque no debió ni nada que predicar porque estudiaba no entraba nada. Y es donde voy a moverse más que nunca. Y Dios me ha enseñado que esto no depende de mí si no que esto depende de él. Dile que está a tu lado. Esto no depende de ti. Dile. Dile que esto depende de Dios. Dile que Isaúl ve a mí muy en poco. Porque si uno de los fallos que tenemos los hombres de hoy en día es que estamos catalogando a los hombres por lo que vemos por fuera. Dile que está a tu lado. Perdóname. No me mide por lo que tuve por fuera. Mídeme por el reón que yo tengo dentro de mí. Dígaselo a alguien. Yo vengo a hablar de gente. Hay gente que te está subestimando. Dile. No me subestimes. Dile. Dile. No me subestimes. Que tú no crees lo que tú estás viendo de mí. Es lo que yo tengo tragado por Dios mío. Dígaselo. Dígaselo. Ay, Shaba. Y la sonda. Dile. ¿Qué tú estás viendo? Dios mío. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Saúl. Miró que se veía por fuera de Saúl. De David, perdón. Gloria. Porque hay gente que va a querer consentirte. Gloria. Prétenme atención. Aleluya. Hay gente que te va a querer consentir. Aleluya. Ay, el pastor es muy duro. Es que si no soy duro contigo, va a crecer siendo un inservible. Muy fuerte. ¿Cómo? Si yo no soy duro así como yo soy, usted no va a crecer. Gloria a Dios. Porque si yo empiezo a plantarlo con delicadeza y con tanta llanería, usted no va a crecer. Yo no voy a crecer. Es igual que un muchacho. Ven a cacharlo. Ven a. Ven a. Este padre es que no paga nada. Claro. Aguanta tu abuela, muchacha. Mire. Cuando usted no tiene muchachos, todo el tiempo así. Todo el tiempo. El muchacho así. Si él va con los tiros en el piso. Ay, no. Está sucio. Está sucio en el piso. Y el muchacho todo el tiempo cargado. Usted sabe que va a pasar al muchacho. ¿Cuánto años tiene? Un año. Pero él no habla. ¿Y por qué no habla? Yo no sé. ¿Y él camina? No, todavía no camina. ¿Y por qué? Que debe la ser vayacine. Pero él tiene un año. A ser cristiano. Que si usted lo consiente mucho, no crece. Si usted lo añoña mucho, el cristiano ñoño no avanza. Aquí usted lo ha visto a muchachito. Yo tengo por ahí uno, el de ahí de la vecina. Que tiene nueve meses y ya camina. Primo tuyo. Ya camina y pongo ti. Como él es ese. Si ya camina. Porque un que ferro. Dime que muchachito. Dime que cacao. Y llámete al muchacho. ¿Qué quiere ser para el piso? Suelta ese muchacho. Se cayó y se levantó. Hay muchachito que se calle. Y la mamá va a ver que hagas rabia y un año. Y el muchachito se hacía así. Y le va a ver. Suéltame. Y cada que quiere. El que corre nada quiere parar en el piso. Lo que te está diciendo. No me entretenga. Yo me llamo como que espero. Dígame que está a tu lado. Dígame que no me concierne. Dígame que no me concierne. Dígame que no me concierne. Dígame que este proceso que yo estoy pasando. Es que me están entrenando. Para cuando me maten a la guerra. Ay Dios mío. Dígame que está a tu lado. Te están entrenando. Dígame que no me traen un corazón. Dígame que están entrenando. Suelta esa guerra. Suelta esa batalla. Que el proceso es para Dios mío. Es que están a punto de entregarte lo que te dijeron. Esa viva. Tama, tama. Dígame que están a punto de entregarte lo que te dijeron. Tama, tama. Siento que te va a ganar lo que te dijeron. Dígame que está a tu lado. Ya está a punto de salir. Dígame que estoy a punto de cruzar el hotel. Tama, tama. Cama, tama, tama. Dígame que estoy en maquilla. ¡Llévia, tama! ¡Llévia, tama! ¡Llévia, tama, tama, tama! ¡Llévia, tama, tama! ¡Llévia, tama! ¿Sabe cuál es el problema? es que a veces le gusta que lo consienta todo mucho y al que le gusta que lo consienta mucho el pastor no me visita a mí no me tiene nadie en cuenta ¿quién tenía en cuenta a mí? ni su papá pero ahí es donde Dios se va a glorificar nadie cree en mi ministerio gózate porque va por la línea porque cuando todo el mundo cree en ti es que viene el peligro cuando nadie cree en ti es donde Dios se glorifica no me entendieron a mí nadie me ayuda tranquilo la ayuda más grande que tú necesites es la de Dios y viene del camino hay poder en Jesús porque hay gente que lo que te va a pedir amado mío aleluya 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 ¿dónde estaba la médica conmigo? en el desierto esto siempre lo he dicho tú no tienes que ponerte una ficha con nadie gloria a Dios con más de que esté en la cima gloria a Dios Dios tiene el día la hora y el momento donde Dios te va a subir es a la plataforma donde Él te va a subir tú no necesitas la mayoría de los hoy en día los que viven pegándose de gente pegando predicadores en el flyer para poder crecer así no se crece gloria a Dios aquí Dios te va a llevar al hogar cuando Él crea aleluya David ¿dónde estaba Dios? David estaba en el desierto pastor y el ovejita ¿en dónde estaban los supuestos guerreros? digan conmigo en la guerra y Dios sacó a David del desierto de patrullar a los ovejitas y lo llevó frente a frente al rey mira que está tu la ventana porque me levanta frente a frente al rey hay gente aquí que me dice el Señor que están recibiendo uno ataque en estos últimos días y Dios te dice la guerra que está peleando es porque Dios está a punto de entregarle algo está mal a la chanda ha sentido como un desánimo ha sentido como algo que te ha visitado en la madrugada siempre es como una batalla Dios te dice no te dejes amedrentar a ti para lo sobrenatural es que se está hablando de ti en el reino de los cielos hay gente aquí que Dios le va a dar madura lo que Dios te prometió está a punto de cumplirse aquí hay ministerio de margenismo aquí hay mujeres que Dios la va a levantar como profeta te han preguntado por qué la guerra Dios te dice porque no te saqué lo que traje por traer lo que traje y la cara la sonda lo tuyo no es una coincidencia dice el Señor Dios mira el propósito contigo lleva arriba agárrala alguien llamale a Dios conmigo aquí yo vine a hablar de guerreras que están dormidas así te dicen Señor yo he visto tu guerra yo he visto tu batalla con tu boca digo estoy sola pero Dios te dice si está de pie todavía es porque yo estoy contigo si todavía puede levantar las manos es porque yo estoy contigo si todavía puede decir gloria a Dios es porque yo viva 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 allá te siento que se ve tu gloria vamos a llamar a la sonda es porque Dios está contigo gloria a Dios donde está ahora David que yo contigo frente a frente al rey donde Dios te estableció porque tú puedes no te lleve de nadie que Dios no se equivoca donde Dios te aseguro que eres que dice la palabra Saúl le dijo tú eres un muchacho bonito y ese hombre es un desguardizador desde su juventud nunca pienses que tú vas a hacer ahora me viene guerra tú vas a hacer ahora me punto porque a veces le dicen muchachos ahora que te van a ver mi guerra después que tú te vas a pisar yo tengo guerra desde que me convertí gloria a Dios gloria a Dios ¿cuándo están aquí? y que dice la palabra que dice la palabra que a mí le dijo Señor cuando yo era para tú poder crecer tienes que olvidarte de lo que tú eras y activar lo que Dios puso delante de ti ¿saben por qué hay gente que no crece? porque viven en el pasado dirán que estás a tu lado sueldo el pasado y activa tu futuro David dijo cuando yo era pastor de oveja ahí en el desierto y un león agarraba una de mis ovejas yo con mi honda agarraba al león y lo mataba y si era oso yo lo despuesaba ¿saben qué lo que David está diciendo? si Dios me libró de la garra del león y de la boca del oso también me va a librar de este filisteo y ese cruciso si Satanás no te mató cuando tú andabas de madrugada por ahí por remublado si Satanás no te mató cuando tú andabas consumiendo droga y bebiendo alcohol te va a matar ahora que tú le sirve al rey de reyes y señor de señores topale que está a tu lado por favor topale que le dame un favor dile manita un favor si tú vas a hacer lo mío quítate por favor si usted va a dar lo mío aquí adelante ahí te va a adorar yo quítese por favor yo necesito adelante adoradores gente por aquí adoradores por aquí adoradores suélteme ese espíritu por favor que déjalo sobre todo eso levanta esa mano esa boca haga algo suélteme ese espíritu que eso no cabe a ti por favor qué hizo qué hizo Saúl le dio la armadura aquí yo vi todo el genio así mirando y mirando si tú no te prendes yo no se prende yo vi toda gente así prende yo no miro de repente y yo miro la cara por donde estoy mirando y de repente están así de que vos no se prende y es que se prende debe que estar a tu lado no sea copia debe que no sea copia debe que no sea copia debe que Dios te llamó siendo original dégáselo en serio debe Dios te llamó siendo original sabe cuál es el problema de personas que no son bendecidos porque son copia y Dios nos puede bendecir a la copia Dios tiene que bendecir a los originales alábalo sabe cuál es el problema la copia no tiene el valor que tiene el original y lo primero que hizo David aleluya fue el que le dijo a Saúl quita a mí esto usted ve gente que caminan como el otro camina predican como el otro predica rugen como el otro rugen se sacuden y se mueven como el otro se mueve y hay gente y hay gente que tú lo llevas predicando y tú dices aquí está pulando detrás el predicador y cuando tú vas tú dices pero no es él mire que está a tu lado tú naciste original mire mire tú naciste original no mueras como copia dégáselo en serio mire no mueras como copia aleluya en la de que tú tienes único ay Dios mío diga que está a tu lado en la de que Dios te fue único nadie lo tiene así mismo tú naciste original del cielo diga conmigo David te evitó las armaduras y David se fue a pelear con lo que tenía si Dios te puso como presidente de los jóvenes aunque tú no tengas conocimiento Dios sabe porque lo ha permitido con lo que Dios te dio desarrollate tú no ves que hay gente que si no con un grupito no viene a la oración si no con un grupito no predica y el día que están solos no saben cómo desemmoverse porque no depende de Dios depende de un grupito la palabra no se cuesta que no no se fueron se fueron ustedes tienen que aprender a depender de Dios hay gente que si el otro no brinca ellos no brincan si el otro no se ríen ellos no se ríen ya no le fueron títeres gloria al cordero de Dios tú tienes que buscar tu propia identidad tú tienes que quitarte la armadura de tu vecino y decir que voy a buscar mi propia armadura usted no ve que el 75% de los predicadores predican el mismo mensaje hablan la misma lengua se fueron y están aquí todavía gloria al cordero de Dios porque no están en el secreto alguien está aquí conmigo hay montones que se sientan en los chutubes hermano a mirar predicadores y no es que predican como predica Juan Carlos predican como predica Randy predican como predica usted ve un montón de evangélicas hermanos que son la copia de Yesenia teca la va a Dios y todo en esta hora a ver esa voz que adora un grupo de predicadoras que son la copia gloria a Dios de Bersaline a ver esa voz que adora a Dios para siempre y no es malo que usted indique lo bueno lo que pasa que usted no se puede sacudir como se sacó de Bersaline usted no puede rugir como Dios Bersaline con pelo bueno pero busque su propia identidad busque su propio fuego busque su propio más alguien tiene que abrir la boca aquí y adorar a Dios conmigo en esta hora pasa que hay montones predicadores que son copia de otros porque si hay algo que no les gusta a los cristianos de este tiempo ir a la presencia de Dios es más fácil sentarte en un youtuber a escuchar mensajes de otros para venir a predicarlos como que fuiste tú que lo recibiste y por eso tenemos un montón de predicadores que predican que no pasa nada ¿sabe por qué no pasa nada? porque no son revelaciones no es reba del cielo no están en los altares buscando revelación se fueron están como muy serios están muy serios tengan un montón se sacuden como chamele pero no tienen los que portan chamele se fueron métase conmigo vaya al altar busque presencia busque revelación yo siempre he dicho una cosa una cosa es la gracia una cosa es la gracia usted puede tener lo que se quedó ahí pero cuando usted tiene la gracia el ministerio crece el ministerio se expande alabándose a Dios David dijo quítame esto quítame y tomó lo que él tenía su piedra y su onda y con la piedra y con la piedra y con la onda David mató a Goliath prendeme atención David mató a Goliath pero cuando Goliath cayó David no se conformó dice la palabra que David tomó la mil espalda gigante y le mochó la cabeza prendeme atención cuando David mató a Goliath que dice la palabra que todo el mundo gritaba los miles para Saúl y los miles para David ahora David se fue a su palacio perdón al desierto del desierto Dios los lleva a palacio y en el palacio David entró como rey David entró como un siervo siempre le he dicho a ustedes que para ser un gran hombre de Dios Dios tiene que aprender a ser un gran siervo de Dios como decimos los dominicanos hay que aprender a cargarle la maleta a otro para que no se la carguen a usted ahora que sucedió con David David tocaba el arpa que tocaba David el arpa y cuando David tocaba el arpa dice que los demonios que atomentaban a quien a Saúl eran echados fuera por eso yo digo cuando usted cante no cante por cantar cuando usted predique no predique por predicar hermano aprenda que si Dios te dio un don llévalo a la presencia de Dios si hay algo que usted tiene que aprender es que Ana oró por un niño si no espiritualmente recibió el ministerio pero cuando recibió el ministerio que fue lo que dijo Ana este niño yo lo dedico todos los días de su vida para que aprenda a depositar su ministerio en la presencia de Dios el problema es que tenemos ministerio pero no lo llevamos a la presencia de Dios y un ministerio sin presencia no crece porque puede cantar bonito porque puede cantar bonito pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida no pasa nada por eso yo siempre he dicho los músicos son los primeros que tienen que santificarse para que la música salga santificada aleluya 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 pero no es que usted está tocando y se mete una gloria aleluya mire muchachos tocando la batería tuviera que quitarse porque se aprendió ahí tocando la batería gloria gloria a Dios usted sabe que usted tiene un don de cántico métese a don de cántico en la junior nación aleluya usted sabe que usted es predicador métase con Dios a buscar en la junior nación revelaciones del cielo ángeles del cielo vengan a cantar ¿dónde van a venir? Dios mío y ni una boca se muere porque Dios te dio el don ahora tú tienes que sazonarlo es como que yo te regalo una libre el pollo y en serio viene esta libre el pollo cómetelo así ¿qué hay que hacer con el pollo? ¿qué hay que hacer? limpialo echarle mucho sazón para que coja sabor así mismo es el ministerio si tú no ves que el sazón del Espíritu Santo tú tienes muchacho pero no tienes sabor ni le tienes ni le tienes que sazonarlo ni le tienes que sazonarlo ni le tienes que meterle el sazón del Espíritu Santo de Dios y ahí es donde viene el problema que donde ya voy casi a terminar ven y a recorrer hay mucha gente mire como se vació porque está aquí puerto un cultico a la una y no vamos a acostumbrar a que ya no se van a culto hasta las doce ni hasta las una no vamos a quedar hasta las tres si porque que la gente quiere hacer mucho bulto los altares pero no quieren buscar a Dios escuchame bien David me echó la cabeza entró ahora como siervo y sale como un prófugo de la justicia ahora que quieren hacer con David matarlo que quiere el enemigo el enemigo con tu ministerio matarlo el enemigo no quiere matarte a ti el enemigo quiere matar lo que Dios depositó en ti usted no vea que había gente que antes se aprendía gente que antes hablaba mi lengua y usted no vea ahora que se sientan en una silla y ni la mano quiere levantada ahora Dios no puede levantar una mano le glorifica a Dios usted deja ir de hermanos sentados en la silla y usted lo hace que usted cree que es eso cuando usted se está durmiendo la iglesia aparece empiece a caminar diga gloria a Dios diga santo porque ese mismo espíritu si ese espíritu te está agarrando en la iglesia imagínate en la casa gloria al cordero de Dios si ha habido un grupo aquí adorando a Dios y tú te estás durmiendo donde se está boceando tanto imagínate en la casa puta fea para la pelea hermanos acúdete reprende ese espíritu haga un aceite toque la casa toque el aposento usa la sara oh hermanos dile espíritu de pereza afuera o pico en fría de afuera ella no fuera que te llaman como guerrera escucha Dios porque el problema de muchos es que mueven dos sillas y ya se autoproclaman evangelitas y profetas pero porque no perduran esos misterios porque ellos mismos se autoproclaman Dios no lo proclamó ni profetas ni como evangelitas ellos mismos se están proclamando agárrate ahora David nunca se proclamó Rey escúcheme David nunca se proclamó como Rey aunque David sabía que lo habían ungido como Rey escuche ahora David sale corriendo porque lo persiguen para matarlo porque Dios siempre te va a hablar de la bendición pero nunca te va a hablar del precio y es ahí en donde fallamos muchos cristianos tú vas a ser pastor te voy a bendecir vienen tú a sagrar cuando viene la batalla yo estoy llorando primero de iglesia se escogieron conmigo fue una puya que me tiró el pastor a mí el domingo tú no viste que se quedó mirándome ya yo no aguanto esa iglesia y Dios te dice no es el pastor en la iglesia es que antes de bendecirte tengo que prepararte y por eso es que tú ves que no crecemos es una batalla es una batalla mamacita papacito es hasta que no le pase el examen a Dios tú no puedes pasar de curso tú no puedes llegar a otras dimensiones a quien me está entendiendo donde estaba David David estaba siendo perseguido diga conmigo perseguido pero ahora David está siendo perseguido porque estaba siendo perseguido David pero David no corrió para la casa de un hermano decir el hermano no vio me detienes alto se corrió conmigo no corrió para ser hermanita porque hay gente que en el momento de la batalla los que están buscando alianza dentro de la iglesia el mal y queriéndose hacer la víctima tiene que estar a tu lado oveja eso no te haga la víctima David no corrió nunca donde nadie David corrió a la presencia de Dios en su desesperamiento más grande cuando David no podía más David se dijo alma mía el mismo le habló a su alma alma mía porque te culpi y te abate dentro de mí espera en Dios espera en Dios porque aún he de adorarle salvación mía y Dios mío eso se llama armadura del espíritu cuando hay una guerra tú tienes que pararte y decir que a mí mal que es lo que te pasa pero un hombre de guerra tiene pararte llama Dios mío yo no sé si alguien esté perdiendo en esta casa hay momentos que no es la tiniebla hay momentos que Dios te está preparando el entrenamiento es fuerte porque el ministerio que te van a entregar es fuerte y ahí es que nos quemamos en ese examen cuando nos llevan al desierto por gas por causa de lo que te van a entregar gloria a Dios cuídate 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 cuando estén esos momentos de gente que te van a venir con palabras contraria cuídate David David encontró a Saúl dormido y usted le dijo uno hoy Jehová oye tú tienes que cuidarte hay gente que nunca te visita ni en el momento de la batalla solo que más te llama y tú crees que te están llamando porque tú le preocupas cuando todo está bien nadie te visita y hay gente que nunca ha ido a tu casa y en los momentos de la batalla ellos van y tú crees que llevarte una palabra de conservación es que hay un grupito en mi iglesia un anillo que hay tú no me notas entonces en vez de ayudarte lo que te están clavando con el cuchillo y en vez de restaurarte lo que te están matando nunca te levantes con el que se está levantando contra ti nunca critica que te critiques nunca se dañan que te se dañen es precioso cuídate porque hay en la iglesia muchos agitadores que debutan bien a nosotros incontiendo y emplendos David hoy Jehová ha entregado a Saúl en tu mano imagínese si la bebías es una emoción marita de mucha la cabeza Saúl un predicador por ahí que dijo que me voy a reservar el nombre que dijo que si David ya mataba a Saúl no hubiera pasado nada claro que hubiera pasado porque entonces cada vez que tu mente me levanta a mí yo te me voy a levantar a ti no pasa nada David no podía matar a Saúl Saúl fue el impulso que llegó a David a la presencia de Dios o a que su propósito en él se cumpliera te repito David dijo líbrame de yo levantar mis manos contra los reyes te voy a explicar esto aunque una persona cometa pecado y caiga no no se dañe no lo acuse ahora para que Dios lo levante pues que se levantó contra mí por eso me chocó el carro cuidado si tu te levantas con otro y te chocas una patada porque hay evangélicos bailativos fue el que chocó con un vida se levantó contra mí hay evangélicos que te metes en terror cuidado yo me perejo al trauma ¿cuántos han matado Dios va por ti? o el señor es un asesino usted no ha ido el testimonio de los oselos la esposa haciendo la guerra y el llorante un día yo le digo Dios va Dios va cuando viste y la voz le dijo José ¿acaso soy yo un asesino? Dios 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 al que se te levanta contra ti habrá poder al que te maldice bendíselo al que te hace la guerra habrá poder para que Dios lo restaure para que Dios lo levante habremos cristianos que odiamos al que no odia y amamos al que no amamos usted no ha triplicado nada al que me la hace a mí me la paga porque tú si le hiciste mucho a Dios Dios te me donó yo no paso al amado vamos si tú no pasas al amado tú te ven el infierno porque lo que dice la palabra es amar los unos a los otros y el que no ama es un oficina al amado nunca le dé la guerra que te lo está haciendo a ti que espere el Dios nunca permita que el corazón dañe que el sataná dañe tu corazón contra otro hermano fíjate si los hermanos de José no meten a José en el pozo José no llega a la casa de Potifar y si la mujer de Potifar no le hace la guerra José no lleva a la cárcel y si José no llega a la cárcel no le da revelación al copero y si no le lleva la revelación al copero José no le ha llegado al palacio hay cosas que parecen malas pero al final terminan siendo buenas ¿sí o no? ¿qué dijo David? salvo 42 como el cielo por la corriente de las aguas así clama por ti Dios el alma mi alma tiene sed del Dios vivo David estaba desesperado pero aquí lo que yo quiero que usted y yo aprendamos en nuestros momentos difíciles ahí es que tenemos que creerle a Dios salvo 40 ¿qué dice David? pacientemente en el proceso ¿qué tuvo David? paciencia en el proceso David aprendió a confiar en Dios salvo 40 pacientemente esperé en Jehová y se inquietó a mí y escuchó mi clamor me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo celamoso puso mis pies sobre Peña ¿tú sabes qué significa Peña? un lugar alto rocoso seguro y espacioso gloria a Dios 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 David David es rey pero ¿qué dice David en el salvo 92? David en su debilidad decía yo dependo del diácono yo dependo del pastor yo dependo de mi ejército porque en el proceso en el Dios te va a enseñar a desprender yo no sé si a ti me está entendiendo a Dios es que en el desierto Dios te va a enseñar a que tú no dependes de pastora a que tú no dependes de líder sino que tú dependes de rey de rey y señor de señores si el pastor da gloria a Dios pero si no está soy guerrero si el líder da gloria a Dios y si no está yo soy la guerrera como quiera en su momento de debilidad salmo 92 del sodié ¿qué dice David? porque tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y seré ungido con aceite fresco David decía yo no dependo de mi ejército yo no dependo de mi escubero yo no dependo de los que tienen flechas ni arco yo me siento débil pero mi fortaleza no está en ello mi fortaleza está en el que me llamó a Salma Lima mi fortaleza está aleluya el que me libró de la mano de mis enemigos y de la opresión diga ahora conmigo la vida de rey que la vida ahora rey diga conmigo ya no hay desierto diga que está subiendo no hay desierto ya no hay banquete y ropa bonita y de lujo Dios mío diga conmigo ahora los que hay en viaje Estados Unidos Europa Centroamérica Sudamérica ya no estamos comiendo arroz vacío ahora estamos comiendo arroz con maíz chuleta algo muy ácido pero mira que está a tu lado es una guerra perfecta diga que está a su lado es una guerra perfecta dice que volvieron los filisteos ¿quiénes volvieron? el problema es que a veces nos convertimos y Dios ha cerrado con nosotros y nos confiamos aquí Dios nos está enseñando que el enemigo vuelve diga que está a tu lado tú venciste uno ayer pero hoy viene otro y quizás mucho más peor Dios me ve por eso es que la iglesia no puede dormirse cuando la cosa está muy buena usted tiene que andar empantado y decir ¿por dónde es que me quede sorprender? gloria Dios si varón cuando yo vaya mucho silencio yo decía la cosa está rara yo me empantaba y como decimos los dominicanos andaba en un mosca que mosca empantado por dónde es que viene el enemigo el problema es que hay muchos que el enemigo lo está agarrando porque lo está encontrando descuidado lo está encontrando dormido lo está encontrando si hermano ese es el problema esto no se trata de la iglesia esto se trata de tu descuido personal tuyo gloria a Dios para siempre que creemos que creemos que porque somos evangélicos ya no hay guerra que porque creemos que hoy hay comida y zapatos ya no hay más batalla dice la palabra que los milisteos volvieron gloria a Dios para siempre y dice que descendió David aleluya y su ejército y dice que David estaba en la batalla ¿dónde estaba David? en la batalla ¿y qué pasó con David? el hombre sanguinario el hombre de guerra dice la palabra que se cansó ¿qué pasó con David? se cansó pero si hay algo que tenemos como cristianos que aprender a valorar es a nuestros líderes el líder es un ser humano el pastor es un ser humano el pastor tiene sangre como tú tienes sangre el pastor le da hambre como a ti te da hambre al pastor le da sueño como a ti te da sueño hay momentos que el pastor no tiene fuerza cuando David se debilitó David no murió ¿sabes por qué? porque había un ejército de fieles amas gloria a Dios si hay algo que necesitamos en la iglesia es hombres fieles es mujeres fieles que aunque tu presidenta descanse le diga presidenta estamos aquí ¿qué pasa? levántate que aunque tu líder de caballero se canse hay una relación de caballero que le diga estamos aquí papá amas yo no sé si alguien está entendiendo necesitamos líderes que aunque el pastor se canse le diga pastor tranquilo lo estamos rodeando no hay diablo que lo toque Dios mío alguien te gloria a Dios conmigo en este Dios mío gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios David se cansó dando a entender que por más usado que sea el hombre llega un momento donde el hombre de Dios se cansa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice la palabra en éxodo 17 verso 11 sucedía que cuando alzaba con sesos humano Israel prevalecía más cuando la bajaba ¿qué pasaba? prevalecía mal la iglesia no puede bajar la mano ahora ¿qué pasó con el líder? ¿qué pasó con Moisés? ¿qué Moisés tenía en la mano? pero cuando él levantaba la barra ¿qué pasaba? el pueblo prevalecía hay momentos que el líder todo el tiempo no la puerta y me levantaba hay momentos que se la bajaba pero cuando el líder la bajaba ¿qué pasaba? pero tú sabes lo que dicen Aarón y Ur dicen que buscan una piedra y dicen claro hay momentos que tú tienes que ayudar al líder a llegar a la tierra hay mucha gente seria aquí porque a veces pensamos que los pastores somos superman que los líderes somos superman y que el pastor no tiene no tiene derecho hermano a cansarse los hombres se cansaron ahí pero ¿qué necesitamos? hombres activos hombres y mujeres con visiones que saben que en la iglesia estamos en guerra que si tu hermano que se te sentó a tu lado tú sabes que un hermano de guerra mañana no lo critiquen pero maritito estaba con una pereza al lado mío no no podía haber mito y dices ¿qué te pasa? guerreros tú no hay así levanta esa mano y glorifica a Dios alguien está aquí conmigo que esa gente que te está viendo pero ven acá y la novia y la no falta ¿qué es lo que le pasa a Ina? un grupo de mujeres hermanas ¿qué es lo que pasa? oye que me siento sin fuerza Ina usted no tiene fuerza pero aquí hay una guerrera que hace que estar con usted fecha el pleito hermano eso motiva eso te da fuerza a seguir dígale una guerra perpetua perpetua paciente hasta que trito venga porque hay gente que te dan de cuidado no te descuide aquí que este gigante va a volver y te va a hacer la guerra y por eso pasa que a veces no agarra descuidado y cuando estamos al pleito no pasamos pero necesitamos gente que te levante en la mano porque hay gente que te ve emprendido botando fuego eres un líder tremendo pero el día que tú estás todo el mundo te quiere desamparar te quiere estar con la punta del pie como que tú eres una basura entonces ahí es que necesitamos verdaderamente saben quiénes son los que nos aman alguien está aquí Dios no necesita gente que critique gente que desrestaure porque hay una guerra Moisés falló y María y Anón los criticaron y a quién le cayó la letra porque el deber de ellos quiero restaurar a Moisés a la barrio siempre de restaurar usted cree que esto es el evangelio de que el señor evangelista cae de que denunciaron ¿quién te dijo eso? ahí no está Dios Dios no destruye al contrario dice la palabra que al que haga volver al camino a un apartado multitud de sus pecados sea borrado o perdonado si aquí no hay recompensa para que tú destruyas aquí hay recompensa para que restaure se pusiera en serio multitud es una guerra continua es una guerra continua y a veces nos va a sorprender si nosotros esperarla así que cuando tu hermano esté débil no lo mate levántalo levántale la mano llévalo una palabra no vaya a matarlo habla de cosas contrarias dile guerrero tú no te puedes quedar en tu casa es verdad que hierra en la iglesia pero tú no sabes que es lo que Dios te está haciendo contigo ponte de pie es lo que necesitamos gente hermano que levante el mano gente que te diga que es lo que te pasa avanza gente que al que tú quieras leer el culto que diga aunque no vaya nadie siga naciendo que el Espíritu Santo está ahí ahí somos es lo que necesitamos no gente que te diga Dios me lo yo te veo débil apáltate de mi sataná necesitamos gente que aunque vea que te está cayendo de la barranca que diga Marón te vea la altura llama y provoca que tú te levantes alguien está aquí conmigo en esta noche por eso necesitamos líderes activos que si el pastor no puede yo puede cambia la mentalidad cambia que la guerra te va a sorprender y tenemos que estar preparados para curar al enemigo o no habla de la palabra de que los ladrones hirieron quien fue que lo ayudó pero pasó el sacerdote y pasó el mal de Dios Levita es Levita el mal de Dios que nos levantaron así estamos ahora hay mucha gente herida pero no hay que nos lleven al mes sobre los culos porque hoy lo que hay es una guerra frente a nosotros míos y ese no es el evangelio de Cristo Dios no me llamó a matar a mi hermano Dios me mandó a restaurar a mi hermano Dios no me llamó a que sea un malentendido entre Dios me di a esta muchacha que hoy coge para casa Dios me la metere me di a Dios ahí no está Dios ahí está Satanás gloria a Dios Dios que está a tu lado este continuo que está a tu hermano si tú ves que está caído búscalo valóralo porque falló hoy no vamos a tirar la basura a Dios 12 años que se mantuvo peleando la batalla gloria a Dios porque fue herido yo vi un mensaje de David Biel y tomé un pedacito que me gustó y él decía que llegó un tiempo donde las águilas no pueden volar aleluya pero él decía en su mensaje que las águilas que podían volar le tiraban comida a las águilas que no podían volar mira que está a tu lado tira de comida al águila que está a tu lado porque todavía no puede volar porque quizás está herida señores vamos a unirnos vamos a soltar la indiferencia gloria a Dios vamos a unirnos vamos a trabajar en conjunto si tu hermano cayó levántalo si tu hermano está peleando está peleando la fuerza levántale las manos gloria a Dios Cristo viene este es el último tiempo vamos a unirnos hay un cuerpo allí donde pelea uno pelea un poquito gloria a Dios usted no ve como que son los tigres donde se mete uno se mete el dos y cuando un barrio está haciendo el zozobra aquí mismo en la sienidad están pidiendo muchas razones muchas razones muchas razones y un día yo llegué aquí y cuando llegué al barrio me dijeron estaban esperando un grupo así díganos pastor esto no lo contamos más aquí estamos policía sentes seria todo el mundo con manchete con palos piedra boliierro guardia policía nos vamos a subir encima del plato de la iglesia nos vamos a subir por las casas y nos vamos a agarrar se unieron aquí yo fui a la iglesia no al pene así no porque quizás tú tienes en mente de agarrar porque siempre yo emocionadita me queda así un puntazo y mata un día totalmente y reflexiona de verdad pastor déjeme hablar con el coronel vamos a hacer una reunión y así se pacificó la cosa pero el barrio estaba reunido para acabar con eso entonces si esos ojos de afuera que no tienen a Dios porque nosotros no nos podemos unir para trabajar en contra de las tinieblas si tu hermano está débil no lo critique levántalo si tu pastor no tiene fuerza siéntame en la piedra y levántame las manos ayúdame dile que está a tu lado no me mate dile no me mate que la guerra es continua dile ayúdame a levantarme den un aplauso fuerte Jesús pero a veces lo convida por favor hay una guerra que es continua y esto se va a acabar cuando el tema es el cielo hay momentos de paz hay momentos de gozo pero hay momentos que les digan que no ataca y ahí donde nosotros no tenemos que estar bien preparados pero te pueden atacar de sorpresa porque no somos viejos te pueden herir que tú despañecer pero tú sabes lo bonito que estoy encuentro en tu grupo evangélico que te agarre uno por los brazos por tu brazo por tu brazo y te lleve y cargar gloria a Dios y te traigan te pongan suero te culen la herida y te cosas pero ese hermano que está herido y sigue herido porque no aparece nadie que lo levante vamos a cambiar la mentalidad póngase sobre su pie levanta su mano con el cielo padre te doy gracias tuya es la gloria y la honra y el poder la soberanía de santación tuya es la donación y tuya es la alabanza padre te entregamos este día recibe lo padre eterno con olor grato delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret bendice este pueblo señor que lo que hemos predicado en este día no caiga en el vacío sino que seamos oidores pero también hacedores de tu palabra ayúdanos señor a avanzar que cuando vengan los tiempos de guerra señor nosotros podamos mantenerlo en pie y al que desfallece ayúdanos a levantarlo en el nombre de Jesús amén